Un fuerte aplauso mi gente, salvadoreña para el grupo folclórico de Cielo Azul. Un fuerte aplauso. Y que se escuchen las palmas mi gente para este grupo folclórico. Muchísimas gracias. Bonito espectáculo, la verdad. Es un grupo tradicional de nuestro país, El Salvador. Muchísimas gracias por estar haciendo lo que están haciendo y continúen haciendo este bonito evento para mostrar nuestras raíces salvadoreñas acá en el exterior. Vamos a solicitar al señor Álvaro Barrientos, por favor, que se presente por aquí por Tarima. Echame el torito pinto y goberna da camora. Aplausos mi gente, aplausos, que se escuchen las palmas. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Esa que es la lora, tu madre que con el cinto ya no te conoce ahora. Échame pa' acá el torito, torito, patitas blancas, negrito de las orejas, vermelas que eres la santa. Échame pa' acá el torito que lo quiero capotear. Échame pa' acá el torito que lo quiero capotear. Échame pa' acá el torito. Échame pa' acá el torito, torito, patitas blancas, negrito de las orejas, vermelas que eres la santa. Échame pa' acá el torito, patitas blancas, negrito de las orejas, vermelas que eres la santa. Échame pa' acá el torito que lo quiero capotear. Échame pa' acá el torito que lo quiero capotear. Échame pa' acá el torito, patitas blancas, negrito de las orejas, vermelas que eres la santa. Échame pa' acá el torito, patitas blancas. Échame pa' acá el torito, patitas blancas.